Música de salamanca, de violines y guitarra Replicarle el cuerpo, como especial era para El timpado cuando llueve, siempre no llueve Cuando me vaya pa'l cielo, al suelo era mi luz Música de salamanca, de violines y guitarra Y desde el cielo infinito, adeguilla tu estrella Aunque siempre te acompañe, iluminada tu hueca Con cantar en tu cañero, corazón al carizqueño La toquen a esta flor que ha llegado a su dueño Otra chacarera, meta, meta, meta Chacarera, piensa que ella, para darle el caldo de Carmen Torre Música de salamanca, de violines y guitarra Música de salamanca, de violines y guitarra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Siempre seguirá ardiendo el corazón de mi tierra! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! ¡Gracias a Dios le damos todos por amarte Chacarera! La vida te quiero, siente mi corazón, el huevo de su amor, cada vez que así muerto de frío, tu mirada el dolor, tu abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad, que tú eres eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor, si supiera de verdad, cuando es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me abonda desde el corazón. ¡Aplausos!